Con la creatividad se nace, dicen algunos, pero hay otros que dicen que no basta con el talento natural y que por eso hay que agregarle una buena dosis de esfuerzo, de estudio, de práctica y de disciplina. Hoy vamos a hablar sobre esas tendencias que se están dando a nivel mundial en el campo de la innovación y por eso me complace saludar a Luis Eduardo Vázquez. Luis Eduardo, bienvenido a nuestro programa ¿Cómo le ha ido? Juan, gracias por invitarme de nuevo, es un placer estar aquí y espero que recorramos ese camino de la innovación en este año 2015. Bueno, vamos a empezar de una vez con la presentación porque usted nos trae acá al fondo de la pantalla esos ocho pilares que tienen que ver con la innovación. Vamos a mirarlos. De hecho, hacer innovación no es espontáneo, no se da por generación espontánea. Hay que hacerla con una serie de argumentos y de trabajos bastante detallados. Si ustedes miran este acetato que hay en el momento en la pantalla van a encontrar los ocho pilares de la innovación que son los que recorren el recurso completo para generar desde la idea hasta la parte de creación y puesta en marcha exitosa. Bueno, muy bien. Hay una segunda parte que es la que tiene que ver con el crowdfunding que es una tendencia muy marcada en el mundo donde muchos particulares públicos distintos a través de las redes están generando apoyo a iniciativas y a empresas. Uno de las dificultades más grandes para hacer proyectos en el mundo ha sido obtener fondos. Sin embargo, de unos cinco o seis años para acá se ha generalizado una técnica que es más importante la idea, la estructura y su estructuración pública que el dinero como tal. Y alrededor de ella se han creado fundaciones, organizaciones de todo tipo que ayudan a conseguir del público, de la masa del público, los fondos para proyectos específicos. Esta orientación se conoce con el término de crowdfunding. Y usted nos lo va a ilustrar con un video que nos trajo. Vamos a darle play en este momento. Ahí se está viendo. Exacto. Crowdfunding es si usted pone la idea, se publica, se empiezan a conseguir centavitos y en la manera en que se van juntando los centavos, pues el efecto final es demoledor y alguien con una buena idea podría en muy poco plazo conseguir 10, 20, 30, 80, 100 mil dólares para desarrollar directamente su idea. Ahí estaba el montacargas, le da solo una cajita, pero se va el efecto dominó, se va el efecto en serie. Eso es crowdfunding. Sí. Eso es crowdfunding. Usted nos trae, aquí Luis Eduardo, dos empresas, digamos dos iniciativas que promueven el crowdsourcing como Lanzandos y Infro Crowdsourcing. Sí. Estas dos fuentes que ustedes las pueden ver ahí con sus direcciones web. Uno es www.lanzanos.com. Sí. Es una fuente muy importante que hace unos tres años y medio está operando en España y en estos tres años y medio ha financiado vía crowdfunding casi 3 mil proyectos y por supuesto sigue activando. Y la otra es una base de datos muy importante que tiene todas las fuentes de crowdfunding que se han podido acumular y desarrollar en el mundo para que ustedes puedan acudir a él. La conclusión de esto es que usted no necesita dinero para los proyectos. Usted necesita un proyecto, una excelente idea, una excelente gerencia, una excelente continuidad y una excelente comunicación. Bueno, vamos a ver que el software libre también sigue ganando muchísimo terreno y se convierte en un factor clave a la hora de innovar. Sí, en el mundo y no está pasando en un país, está pasando en muchos países. En Europa es típico y aquí en nuestro país y en América también está sucediendo. Entonces hoy lo que antes no era posible o se pensaba que no era posible porque el software libre en teoría no era confiable para sistemas críticos de desarrollo de la empresa, hoy está demostrado en su totalidad que el desarrollo a través de software libre para sistemas críticos en corporaciones de todo tipo es absolutamente exitoso. Eduardo, estas son algunas empresas a nivel mundial que están desarrollando el tema. Sí, estas son algunas empresas, Sugar por ejemplo, Blender o Git, son compañías mundiales, comunidades, no compañías, comunidades mundiales que tienen software de altísima calidad que es el que se toma como base para que las empresas en el mundo desarrollen sus propias estructuras. Alrededor de eso es que se crean las soluciones de alto nivel. De hecho aquí en el país ya tenemos una buena serie de ejemplos y en América también hay una serie de buenos ejemplos. Bueno, y en Latinoamérica también, ¿cierto? Ahí estamos viendo dos de ellos. Hay dos ejemplos muy especiales que los conozco presencialmente y con los cuales he participado en algunos proyectos. Uno se llama GBI Mark, que es un grupo que solo usa software libre y hay corporaciones muy grandes en América que están usando sus productos. De hecho, viven de eso. GBI es un grupo importante de más de 20 personas que en este momento viven, desarrollan y crean soluciones de altísimo nivel con software libre. En este caso, con el producto de Sugar y Apropia, que es un grupo de muchachos que han tomado la tecnología libre de una manera muy directa para volverla y enforzar o reforzar su emprendimiento a través de una compañía que se llama Apropia, que la pueden encontrar también con los mismos nombres en la web. Luis, lo que vemos también es que los proyectos que se desarrollan en las empresas ya no son centralizados, sino que se desarrollan de manera multisectorial, multilugar, o sea, multipersonas. Multiusuarios, sí. Multiusuarios, todo. O sea, no importa en qué país estar. Y eso requiere un alto nivel de sincronización. Exacto. Otra de las tendencias es que los proyectos hoy no se llevan en cuadernitos ni en hojas de cálculo. No, los proyectos se controlan con herramientas de alto desempeño, en línea, en tiempo real y con desarrollos simultáneos, como es el caso de los controladores de proyectos en el tema de cualquier tipo de emprendimiento. De hecho, hay algunos ejemplos importantes de software que podemos mirar sobre el tema. A continuación, si ustedes ven estas marcas, hacer un desarrollo en ambientes multilaterales requiere de sincronismo. Y ese sincronismo es en tiempo real, que se desarrolla tal como se muestra en esta estructura. Aquí estamos viviendo en un juego de golf y ahí están todos sincronizados. Exacto. Como los ocho jugadores cestan o meten la pelotita en el hueco como tal. Eso es desarrollo multilateral en tiempo real sincrono. Bueno, vamos a decir, algunos ejemplos libres. Algunos ejemplos de software libre para usar control de proyectos. Hay muchos, pero yo he traído estos cuatro o cinco que son de verdad muy importantes. Algunos están en la web, no hay que instalar aplicaciones. Y otros se cargan en sus estaciones o en su red para poderlos manipular. Pienso que Scrum es un ejemplo muy interesante. Lo mismo que Project Libre, que es un software libre excelente, que fundamentalmente también ha desarrollado una gran compatibilidad hacia las anteriores herramientas de software libre, como los señores de Microsoft Project, Primavera, etc. Luis Eduardo, otra de las grandes tendencias que vemos es la de traiga su propio dispositivo. Sí. Ya lo habíamos mencionado y tiene que ver con innovación. De hecho, en innovación, hoy la fuente de datos, la estructura de tomar información, de evaluar el sistema, se llevó al campo, al campo de acción directo. Entonces ya nadie espera llegar a la empresa para montar los datos que encargó, sino que tiene su propia estructura en sus manos. Tiene su tableta, su phablet, su teléfono celular, su iPad, su iPhone, etc. Y sobre las mismas acciones que se desarrollan en los proyectos, se toma la información, se reporta a los sistemas de control y de proyectos para que en tiempo real pueda ser visto por la comunidad a nivel de desarrollo. Bueno, vamos a hablar de esa tendencia que se llama conocimiento abierto. Hace unos 5 o 6 años se desarrolló en una universidad australiana el concepto de Open Knowledgement o conocimiento abierto. Realmente hoy todo lo que sea abierto, tenga licenciamiento GNU o similar o tenga licenciamiento de publicación CC, Creative Commons, está contribuyendo al concepto general de trabajo abierto en innovación, que incluiría por supuesto estos tres conceptos. O sea, hablamos de software libre, hablamos de hardware libre y hablamos de contenido libre. Sí, esa es una fórmula ahí. Es una fórmula, exacto. Esa triada es lo que hay, le da valor enorme a lo que se conoce como conocimiento abierto u Open Knowledgement, que definitivamente es una de las tendencias más usadas hoy de mayor valor para crear sistemas de innovación dinámica libres. El libres quiere decir que lo que hace falta es su gestión, es la escogencia de las herramientas adecuadas, montarlas sobre el engranaje y desarrollar sus proyectos con los elementos que se han construido desde el principio de esta charla. Luis Eduardo, ¿cuál es la gran conclusión de esta charla que hemos tenido aquí sobre innovación? Para mí la gran conclusión es que lo importante es el conocimiento y las personas. Primero las personas, por supuesto, después el conocimiento. Y que hoy el recurso financiero no es lo que era hace 40 o 50 años, porque hoy el recurso financiero no solamente puede adquirirse a través de crowdfunding, sino a través de múltiples sectores multilaterales que dan ese tipo de servicios. De hecho, es una noticia que está pasando y es que contra los bancos tradicionales multilaterales que hay en el mundo, hace ya unas 3 o 4 semanas, un poquito más, tal vez unas 8 semanas, los chinos tienen un banco que van a tener 100 mil millones de dólares para desarrollo de procesos multilaterales, entre ellos los de crowdfunding en América Latina. Sí. Luis Eduardo, de verdad que es un placer conversar con ustedes sobre estos temas tan interesantes y que sabemos que son de tanta utilidad para la gente que nos ve en diferentes países. Correcto. Hombre, gracias por invitarme y creo que esto es importante para que nuestra juventud piense de que lo más importante es crear, innovar, optar por operar los proyectos y volver sus sueños realidad. Por favor, acuéstense con sueños para que se levanten con ilusiones. Este es Negocios, ya regresamos. Negocios.